Un jardín de infantes y una escuela primaria, únicos lugares en la provincia donde se aplica la pedagogía Waldorf, buscan apoyo de los tucumanos para poder seguir dictando clases. La pedagogía Waldorf es una pedagogía que cumplió 100 años el año pasado y básicamente trabaja con una mirada integral del ser humano y ofreciendo muchos tipos de experiencias para llegar a los aprendizajes de manera significativa, trabajando mucho con el arte, con el medio ambiente y con el movimiento, tratando de brindarle a cada niño en su etapa lo que necesita para poder desarrollarse de manera saludable. Se trabaja de una manera lo más individualizada posible y cada docente conoce a su grupo, tiene la característica en la primaria de que un docente acompaña a un grupo desde primer grado hasta sexto o séptimo, por lo tanto las calificaciones como las conocemos realmente no se aplican, sino que se hace un informe muy detallado de muchas áreas. Se ven como lo que se llaman inteligencias múltiples también, entonces las evaluaciones son permanentes y son en distintos ámbitos. En este momento está complejo, estamos necesitando generar recursos de alguna u otra manera porque nosotros funcionamos como una cooperativa de padres y docentes, estamos abriendo una invitación para quienes quieran hacer donaciones o quieran ser padrinos.